Mira si llega a ser resistente el EPDM, osea que no lo pincha ni de coña, bueno vamos a ver, lo puede pinchar pero fíjate la prueba que vamos a hacer, si tú tienes esto con los años, te lo hace, pam 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 pam, pero de primeras, esto es si te cae algo de punta, si te cae algo de punta lo has jordado seguro, y luego si tienes una pincheta de estas...